Bioson presenta Mucha gente van pasando los años y se dice saludable, pero no se siente del todo bien y puede traer algunas situaciones como dolores de cabeza, irritabilidad. ¿Quieres saber por qué sucede esto y cómo remediarlo? No te muevas, ya empezamos. ¿Qué es lo que sucede esto y cómo remediarlo? Por eso anda irritable. No se dan cuenta que conforme van perdiendo su salud, el cuerpo y la mente se van adaptando a esos cambios. Por ejemplo, sabemos que hay personas que aumentan de peso y hasta que no llevan un promedio de 8 kilos, empiezan a ser conscientes de que ya están engordando. Hay personas que están buscando todo el día bebidas energéticas o algo con café o lo que sea que los haga sentir mejor y piensan que es lo normal, que es el clima, que es el calor, que es el marido o la marida. Hay gente que se va deprimiendo conforme va pasando la vida y creen que es un proceso normal de la edad y a veces simplemente se ponen más irritables o se van apartando de la sociedad porque ven que todo mundo los irrita. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Vamos a entender esto. Lo que va haciendo el ser humano son cambios pequeños donde va minando o va bajando su capacidad de estar saludable. Entendamos que el ser humano, lo hemos dicho ya, está hecho para vivir más de 100 años y a los 90 años todavía poderse andar en bicicleta, todavía poder hacer ejercicio. El ser humano está hecho para andar con pila todo el día para poderse enfocar en cualquier tipo de trabajo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Va pensando que conforme pasa la edad es normal irse deprimiendo o es normal ir engordando. En este programa lo que queremos demostrar es como si hacemos pequeños cambios en nuestro estilo de vida vamos a tener una gran diferencia en cómo nos sentimos. y ahora sí vas a entender que realmente lo que tú creías que era estar saludable o estar bien no era realmente estar bien. Hoy te voy a dar seis consejos que te van a ayudar a recuperar la vitalidad, la energía, te van a ayudar a dormir mejor, te van a ayudar a sentirte otra persona desde la primera semana. Vas a notar que andas emocionalmente más tranquilo, que duermes más profundo, te levantas más descansado, vas a notar que no andas con la ansiedad de comer, vas a notarte más enfocado y sabes que también lo mejor, si tienes abdomen vas a ver que se empieza a disminuir. Vamos a empezar. Paso número uno. Durante esta semana vas a procurar dormir ocho horas y procura que esas ocho horas empiecen antes de las doce de la noche, lo ideal es de diez a once de la noche. Luego a media tarde, entre tres y cuatro de la tarde, procura descansar o dormir cuando menos de quince a veinte minutos diarios. Segundo, después de que te hayas levantado, busca agradecer por tres cosas. Por tu casa, por tu esposa, por tu trabajo. Tercero, vas a pensar tres cosas positivas de cada persona que te encuentres, solo por esta semana. Cuarto, vas a procurar hacer ejercicio. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, camina no menos de veinte minutos diarios, lo ideal es treinta minutos de caminata. Cinco, vas a tomar dos litros de agua diario si no haces ejercicio. Y si haces ejercicio, depende de la intensidad, le puedes subir de medio litro a un litro más. Si vas a tomar un licuado de algo, vas a contarlo dentro de tus dos litros de líquidos. Después de hacer esto, vas a llevar la alimentación que te voy a enseñar ahorita. Te voy a dar una receta para que sigas por una semana. Yo te voy a dar más o menos las cantidades. Tú puedes comer un poquito más o un poquito menos, depende si haces mucho ejercicio. Pero si tú sigues esta alimentación, ves cómo cambia tu vida. Una opción, dos huevitos, dos o tres tortillas. Ponle toda la verdura que quieras. Y luego agrega fruta. La fruta, aunque yo tengo aquí sandía, puede ser una manzana, puede ser una naranja, puede ser cualquier fruta que tú quieras. Esa es una opción de desayuno. Segunda opción de la de desayuno, si la quieres bien nutritiva, que es una opción que a mí me encanta, es la de un licuado. Aunque aquí tengo un vaso, te salen dos vasos grandotes de un licuado, donde vas a poner un promedio de dos manos llenas de verduras. Vas a poner una taza de frutas, que pueden ser almen... Perdón, pueden ser fresas, pueden ser arándanos, que son de las más saludables, o puedes poner piña, puedes poner manzana, la que tú quieras. A eso agrégale nueve almendras o nueve pedazos de nuez, lo que prefieras. Y búscate una proteína en polvo y agrégale dos medidas. Ese es otro desayuno. Ahora, a media mañana, debes de consumir algo. Unas frutas con frutos secos, como las nueces o las almendras, es una opción muy saludable. Otra opción sería un yogur griego, blanco, que no traiga aditivos, o sea, azúcares agregados. Ponle la fruta que tú quieras y ponle también frutos secos. Entonces, puedes endulzarla con algo de stevia. Esas son dos opciones para media mañana. A mediodía, por esta semana, hazte unas tostadas. Tres si eres mujer, cuatro si eres hombre y si hacen ejercicio. Y a esas tostadas les puedes poner atún, les puedes poner queso, les puedes poner pollo, ponles aguacate, ponles tomate y ponles toda la verdura que quieras o consúmete aparte un plato grande de verduras. Puedes utilizar una fruta también como postre. Otra opción sería uno o dos lonches, que también los puedes hacer de jamón, los puedes hacer de atún, los puedes hacer de pollo, para que tengas algo de variedad. La grasita del lonche procura que sea aguacate. Y si vas a tomar algo, puede ser agua, té, café o un agua como la que tengo aquí. Simplemente agua de limón endulzada con stevia. Puedes consumir lo que quieras de líquidos mientras sean estos. Para media tarde, ¿qué tenemos? Pues para media tarde, ¿qué te parece si te comes un pan o dos? Si eres hombre, estás muy grande y haces mucho ejercicio, pueden ser hasta dos panes. Les pones algo de crema de cacahuate, un poquito de crema de cacahuate y ponle encima un pedacito de queso blanco, como un queso panela. Te vas a ver riquísimo. Otra opción, ¿qué te parecen? Unas galletas integrales, habaneras, con algo de aguacate. Le puedes poner jamón o queso. Te puedes comer tres, cuatro pedazos. Esto es para media tarde. Acuérdate que no puedes llegar a la cena con mucha hambre. Y esto te va a quitar el hambre que normalmente da cuando no consumes nada durante muchas horas. Nuevamente, ¿qué vas a tomar entre las comidas? Puede ser agua, puede ser agua de jamaica, puede ser un agua de té verde. El té verde, de preferencia, macha, es mucho mejor. Y eso puedes estar consumiendo entre comidas. Y para una cena, ¿cómo te caería una sincronizada con jamón, aguacate nuevamente, queso? Le pones toda la verdura que tú quieras. O esto también lo puedes convertir en quesadillas. Puedes hacerte tres, cuatro quesadillas en la cena o un plato con muchísima verdura. Le puedes poner pollo, le puedes poner trozos de jamón, le puedes poner queso. Y acompáñalo de toda la verdura que quieras. Algo de frutos secos, como por ejemplo aquí hay unas nueces, ponle tomate. Y esto puede ser otra cena. A esto le puedes agregar también una fruta. Si tú comes de esta manera durante una semana, yo te aseguro que te va a cambiar la vida. Te aseguro que vas a decir, oye, no sé por qué, pero ando con mucho más energía. No sabes por qué, pero duermes mucho mejor. Ya no te despiertas en la noche. Andas de mejor humor. Si traías dolores, dolores de rodillas, dolores de espalda, vas a notar como que ya están disminuyendo. Obvio que si eres diabético y ya te has un problema de salud, te puede ayudar a controlar mucho mejor tus enfermedades. Y esto no nada más va a cambiar tus molestias y va a mejorar tu energía. Vas a empezar a notar que tu abdomen empieza a disminuir. Vas a notar que empiezas a bajar de peso. En fin, vas a notar que tienes una vida en plenitud.